¿Cómo fue la comiga? Delphi Delphi, te recomiendo Yo me llamo a todas las manos El centro de tu alma Y todo el beso en tu piel Que dejes de mirarme burlona Sé que te estoy dando un poco Y la noche te perdí Y ser un beso en mi pladera Sé tú que miro verde Y serás sombra en mi mitad Y si ves que mi verde se quema Lleve tuyo, no saltega Que el verde no será Que no te vayas un febrero Detrás de aquella batalla A esa bache hacia el final Quiero ser también tu niño del cielo Y un final Pero es preciso que me enseñes a volar No se acordará Valiento Sí, gran abre A la distancia Hasta que recuerdo un leño Y que el verde no será Y que el verde no será No quiero tener más noches frías Mi poder Tan solo mis sueños Despertaré juntos Que dejemos al herrero nuestro Que perdé nuestros nombres Y muchas sombras volar Y cuando lleguemos a la tierra Únete Únete Un mensaje A esa bache 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 Pero es preciso que me enseñes a volar Quiero ser también tu niño del cielo Y un final Pero es preciso que me enseñes a volar ¡Bravo! ¡Bravo!